Viernes, le doy la bienvenida a Rafael Martínez de la Borbolla. Rafa, buenas tardes. Hola Memo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy no vamos a analizar particularmente un libro, sino un hecho histórico que viene a colación porque el 1 de septiembre de 1939 dio inicio formalmente la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente Memo, la Segunda Guerra Mundial pues es la guerra que cambió al mundo políticamente, geopolíticamente cuando terminó era otro mundo, otro universo, otra historia. Y aquí una de las campañas menos conocidas es la primera que es la invasión de Polonia en 1939. Tal vez poco conocida por lo rápida que fue. Efectivamente, y aquí lo que queremos es analizar por qué los alemanes en el principio de la Segunda Guerra Mundial le tenían tanta ventaja a los aliados. Cuando ellos en realidad tenían menos tanque que Inglaterra, Francia juntas. En suma. En suma, efectivamente. O aviones, pero ellos los utilizaban, eran de mejor calidad y cómo los utilizaban. Más eficientes. Efectivamente. Polonia nace en 1918 cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial. Primera. La Primera Guerra Mundial era parte del Imperio Ruso, del Imperio Zarista y hay una serie de luchas con los mismos rusos que estaban luchando por la Revolución Comunista y se van a apropiar de zonas que eran realmente rusas y por el Tratado de Versalles le van a dar territorios que eran realmente alemanes. Ahí va a venir el origen de lo que va a ser una de las causas más de las que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Pero la discordia total es un puerto que se llamaba Danzig, que se llama Danzig incluso ahora, que era la salida de Polonia al mar que el Tratado de Versalles le estaba dando. Y era una ciudad que tenía el 90% de los ciudadanos eran alemanes y en el Tratado de Versalles dicen que va a ser una ciudad libre pero bajo administración polaca. Hitler cuando toma ya el poder, bueno, pues lo que empieza a hacer es que empieza a sumar todos los territorios que les habían quitado por el Tratado de Versalles más lo que podía ganar. Y así es como en 1978 gana Checolovaccia, lo sudeste, y los aliados occidentales empiezan a ceder ante las presiones de Adolfo Hitler para evitar la guerra. Llega el turno de Polonia y le piden hacer en marzo de 1939 un ferrocarril que uniera a Alemania con la ciudad libre. Los polacos ya estaban viendo lo que estaba pasando en realidad. Ellos dicen, no, no te dejo. Empieza a haber incidentes. Pero con un ejército muy débil. Sí, era... Inexistente. Fíjate que la sorpresa es, con lo que me encontré, es que los polacos van a la guerra, no crees que van tan derrotados. Ellos creen que pueden, que si resisten unas semanas, ellos estaban pensando que Francia e Inglaterra iban a atacar por el otro lado. Cosa que nunca se dio. Y empieza a haber ahí una serie de escaramuzas en la frontera. Los mismos polacos empiezan, en Polonia se empieza a hacer una campaña antialemana por los ataques que ellos sienten de los que son objetos. La invasión. Inglaterra y Francia ya ven que la Alemania nazi dice, efectivamente sí tiene pues la idea de anexarse Polonia y ellos van a firmar en agosto un tratado de alianza de Francia, Inglaterra con Polonia que ante cualquier ataque ellos, los tres, iban a entrar en guerra. Ahí Adolfo Hitler pues se echa un poquito para atrás, le empieza a pensar porque el miedo de Hitler, de la Alemania nazi era pelear en dos frentes como en la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo, para finales de agosto el mundo va a amanecer con la noticia que Stalin y Hitler acaban de firmar un pacto de no agresión cuando la ideología del nazismo y la ideología del comunismo eran totalmente enemigas y en una de las cláusulas secretas que después vamos a saber va a decir que la Polonia que tenía rusos iba a ser de la Unión Soviética. Entonces ya, dado así las cosas, van a dar la orden del ataque a las cuatro y media de la mañana van a empezar los primeros cañonazos que van a durar seis años y por parte de los alemanes son un millón ochocientos mil soldados cincuenta y seis divisiones de las cuales siete son Panzer si nos ponemos a pensar no son tantas. ¿Qué son las divisiones Panzer? Son las divisiones de que vienen los tanques. Va a traer tres mil cuatrocientos setenta y dos tanques cinco mil ochocientos cinco piezas de artillería mil camiones y dos mil trescientos quince aviones. Por el otro lado, Polonia va a tener un millón de soldados en treinta y nueve divisiones, ochocientos ochenta tanques muy anticuados de la primera guerra pero están listos al fin, cuatro mil trescientos cañones y mil trescientos setenta y cuatro aviones. ¿Qué es la guerra del lámpago? ¿Qué es lo que cambia al mundo en lo que es el arte bélico? En la primera guerra mundial y hasta antes ¿Sabes qué general alemán la condujo? Fogur Dain. Él fue el que inventa lo que es la Blitzkrieg, que es la guerra relámpago. Y la primera vez que se utiliza en pequeña escala es en la guerra civil española. Ahí empiezan a ver, no con el éxito que se va a tener después, pero ahí empiezan a juntar los tanques, la aviación y empiezan a abrir brechas en las líneas republicanas, van a regresar y ahora sí que con la experiencia que tuvieron, bueno, pues la van a ir actualizando y viendo todos los errores. ¿Qué es la guerra relámpago? La guerra relámpago es juntar todos los tanques que tienes, atacar en puntos específicos, olvidarte de lo demás de manera simultánea y los aviones tienen que atacar primero los aeródromos del enemigo para eliminar la aviación y quedarse ellos como dueños del aire y ir con unos aviones que desarrollaron los alemanes que movieron el mundo que son los estucas. El estuca era un bombardero en picada que era específico para destruir artillería, para destruir nidos de, ¿cómo se llama? de ametralladoras, puentes y redes ferroviarias. Entonces, este, hacen un hueco, pasan todos los soldados olvidándose del enemigo, la cosa es irte lo más, lo más que puedas penetrar en territorio enemigo y después la artillería que viene atrás porque se va a quedar, esa, en el momento que el ejército contrario se ve flanqueado se empiezan a retroceder poco a poco, poco a poco y de repente son envueltos y van a empezar a ser destruidos. Tanto es así que la aviación polaca pues en dos días ya fue completamente derrotada, ¿no? También que va a pasar en la campaña de Polonia es la primer bombardeo indiscriminado, ya había pasado en Guernica, con pocos aviones que ya había pasado, pero aquí se lanza la HALUWAF, que es la fuerza aérea alemana, sobre Varsovia, pero estamos hablando ya de 900 aviones y ya con el propósito no de destruir la fuerza industrial polaca. En alguna ocasión lo comentaremos porque el tema de Guernica además provocó que luego Pablo Picasso hiciera su obra cumbre, pero se dice que quien bombardean Guernica son los alemanes como una especie de práctica para lo que iba a venir. Pues efectivamente, yo creo que sí es porque aquí se le empieza a ver pero aquí ya en gran escala. Sí, sí, ya. El 17 de septiembre los polacos pues empiezan a verse avasallados, están retrocediendo, si es una lucha, hay pues historias de que la caballería polaca contraatacó contra los tanques alemanes, hay que imaginarnos nada más lo que fue eso, con sus lanzas, así una cosa pues muy... Rudimentaria. A que jotesca quizás, contra el tanque y pues no hubo manera y el 17 de septiembre viene todavía la apuñalada trapera y el ejército soviético los va a invadir por el otro lado, o sea, por la frontera del este, ¿no? Entonces, Polonia, bueno, queda entre dos fuegos, Varsovia va a caer el 27 de septiembre y hay una imagen que es muy aterradora, Adolfo Hitler va al frente para ver cómo están bombardeando Varsovia en vivo, ¿no? viendo cómo llegaban los estucas, él quería ver qué estaba pasando y Inglaterra y Francia entran a la guerra y ha estallado la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sorpresas en esto? Polonia fue la primera campaña de la Segunda Guerra Mundial y para ponerlo en contexto de cómo lo estás explicando, aunque la invasión de Polonia no era necesariamente la estrategia de iniciar la Gran Guerra, fue lo que derivó en ello. Sí, y aquí los institutos... Que además Winston Churchill, que ya hablamos mucho de él, lo previó y lo dijo con anticipación, esto no tarda en suceder. Sí, porque él decía que esa política de tratar de ofrecerle la paz cediendo el territorio de Adolfo Hitler en algún momento iba a tener que claudicar, como llegó este caso, ¿no? Aquí la gran pregunta es por qué Inglaterra y Francia no atacaron a Alemania cuando todas sus fuerzas estaban invadiendo este a Polonia. La verdad de las cosas dicen que era que porque se estaban organizando, que porque ellos pensaban que es su armamento el territorio... Recordemos que en Francia había muchos conflictos políticos locales, no tenían un buen ejército, Inglaterra estaba asumiendo que ante una guerra de esta magnitud se iban a quedar solos. Yo creo que tiene sentido tu explicación. La primera campaña militar contra Polonia no... A lo mejor es una barbaridad, lo que voy a decir, no justificaba una intervención en ese momento porque recordemos que los dos o tres primeros años de la guerra literalmente Inglaterra, Francia y los Alejos estaban a la defensiva. Sí, atrás. Estaban echados para atrás y podemos ver que aquí una de las ventajas que tuvo Alemania por el Tratado de Versalles fue que como le destruyeron todo su ejército, ellos lo empiezan a construir a partir de 1934-1935. Que es cuando Churchill dice ¡Ay, viene! Aguas. Entonces, todos ellos como no tenían, tenían un ejército permitido de 100 mil hombres sin tanques, sin aviación, ellos van a agarrar todo lo que era obsoleto y sus ingenieros van a empezar a desarrollar los tanques nuevos que son los Panzer y o los aviones de los que platicamos los Stucke, los Messerschmitt que eran el caso alemán y entonces cuando va a empezar la Segunda Guerra Mundial tecnológicamente Alemania estaba a la vanguardia de todos y aquí hay algo muy sorprendente que es cuestión de otro tema pero nada más para que veamos lo que fue y lo que es la suerte. En la batalla de Inglaterra que va a ser en 1940 el mejor avión que tenía Inglaterra para contrarrestar a los Messerschmitt alemanes era el Spitfire que al final es el que gana la batalla de Inglaterra ese avión se desarrolla con fondos privados o sea el ejército del aire la RAF el gobierno de Inglaterra nunca se preocupó en desarrollar un avión si no es por un grupo de empresarios. Es que vuelvo a lo mismo había una gran polémica en ese momento en Inglaterra mediante por un lado Winston Churchill advirtiendo lo que iba a pasar con Hitler y varios sectores ingleses que incluso veían con simpatía el régimen nazi que yo creo que eso valdría la pena tocarlo la próxima semana porque bueno obviamente la segunda guerra mundial es un tema interminable del cual podemos hablar semanas y semanas pero creo que esta parte es muy interesante porque es la que se quedó como que oculta en la historia que al principio habían muchos sectores británicos pronazis incluso recordemos la visita que hace Eduardo VIII ya no era rey a Hitler y yo creo que ahí hay un tema muy interesante además del del Guernica que yo creo que también muchísimo y para concluir en el momento que capitula Polonia que es los primeros días de octubre lo primero que va a llegar a Polonia va a ser la Gestapo va a ser la SS y va a iniciar una época de dolor de tragedia para el pueblo polaco y para la humanidad entera muy bien muchas gracias Rafael la extraordinaria narración y entonces quedamos ya impuestos para que la próxima semana platiquemos de esta parte de la simpatía de algunos sectores británicos hacia el nazismo y lo del Guernica que es una gran historia vamos a un corte volvemos de inmediato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!